Más de 41 puntos de rating. Más de 2.600.000 televidentes vivieron el esfuerzo, el talento y el sueño hecho realidad. El programa de mayor éxito de canto en nuestro país regresa a Canal 2. El número 1. ¿Quieres ganarte 25.000 dólares? Estamos buscando al próximo número 1. ¡Atención El Salvador! Este sábado 21 y domingo 22 de junio te estaremos esperando desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde en el foro 5 de Telecorporación Salvadoreña La Gran Vía, en el casting para descubrir las mejores voces de todo El Salvador. Si eres mayor de 13 años y tienes excelentes aptitudes para el canto, esta es tu oportunidad. Tú puedes ser parte de la segunda temporada de El Número 1. Y ganar un premio de 25.000 dólares. Este 21 y 22, ven al casting, tal vez seas tú el próximo número 1.